¡Suscríbete al canal! ¡Contá, contá! Acá estamos los compañeros y compañeras escuchándote atentamente. Bueno, pero primero voy a arrancar con una pequeña aclaración y que no soy el titular del Partido de la Liberación, sino que el Partido de la Liberación en su último congreso del año 2020 designó como secretario general, que hasta ese momento era yo, por unanimidad a la camarada Irina Santa Esteban, convirtiéndose en ese momento en nuestro partido, en el primer partido político, por lo menos que yo tuviera memoria, con una secretaria general mujer. Después vino otra del sentido opuesto, Patricia Bullrich, que no sé si sigue siendo o no, la presidenta del PRO, pero en ese momento habíamos dado un paso inicial. Bueno, pero sos un referente. No, no, está bien, pero está aclarado. Está muy bien, está muy bien. Disculpa por mi ignorancia. No, no, está bien, está muy bien. Sí, efectivamente estuvimos 11 días en total en China, un viaje muy largo, son yo creo como 20.000 kilómetros, porque hay 10.000 desde Madrid a Beijing y desde Córdoba a Madrid más o menos la misma cantidad. Pero más allá del cansancio, volvimos muy contentos, muy satisfechos por haber conocido o reconocido China. Yo había ido ya en tres oportunidades, pero la última, imagínense, había sido en el año 1990. La primera vez en 1983, la segunda en 1984 y la tercera y última hasta ahora en 1990. Así que habían pasado 33 años. Es el mismo país, pero evidentemente es otro, mucho más moderno, con un nivel de vida mucho más acomodado de su gente, con un partido comunista más consolidado, que viene de hacer el año pasado, en octubre, su congreso número 20. Que en esos congresos van definiendo su plan económico, que no es de una semana para otro, sino son planes de cinco años de vigencia, más allá de que lo van retocando y actualizando, con una estabilidad económica envidiable, sobre todo para aquellos que, como nosotros, no podíamos menos que hacer alguna comparación. Por ejemplo, China, en el año 2022, tuvo una inflación anual del 2%, en el año 2%, y nosotros en ese año 2024, habíamos tenido una inflación del 74%, porque ahora ya sabemos que se mueve todas las nubes. Bueno, pero sí, muchas cosas, me interesó mucho, ¿sabes qué? La confesión de que, más allá de todas las empresas extranjeras que están haciendo negocios y generando industria y producción en China, la política económica no recibe ninguna influencia de las corporaciones. Eso lo decide el partido por separado completamente. Exactamente. Mirá, la economía china, no solamente que seguía por ese plan a cinco años, el número 14, el plan que está en ellos en este momento en vigencia, en aplicación, sino que, en general, tiene un porcentaje muy mayoritario de empresas estatales. Luego, también hay empresas privadas, chinas, y también hay empresas privadas extranjeras, pero con sus debidos límites. Exactamente la proporción de uno y otro sector no la tengo actualizada, porque pese a que me encontré con el amigo Gustavo Girado, que tenía en la Universidad Nacional de Lanús un estudio de China contemporáneo, pero hace dos años está como agregado en la Embajada Argentina en Beijing. Lo vi en una cena rápidamente, no pude hablar mucho con él, pero hace un tiempo yo había asistido justamente a una de sus clases magistrales, y cuando le pregunté sobre la proporción de la economía estatal y la economía privada, me dijo que aproximadamente era el 70% estatal y el 30% privada. Supongamos que se hubieran alterado en parte, puede ser, pero siempre con un control muy firme por parte del Estado, que es lo que justamente en Argentina no hemos tenido hasta ahora, y ahora de en adelante mucho menos, es el haga lo que quiera por parte del Estado, dicho para los grandes monopolios. Así que ahí hay parte de ellos un control muy firme, incluso cuando tienen que hacer concesiones, las hacen negociando firmemente. Por ejemplo, recuerdo que Gustavo Girado, este especialista en China, me había comentado que para que China pudiera ser miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio, tuvo que abrir también el sector de bancos, pero que el resguardo que ellos encontraron fue que solamente venden a bancos extranjeros acciones clase B que no tienen derecho a voto en el directorio de los bancos chinos, por ejemplo. Sí, reafirmando la política estatal de la economía. Sí, pero poniendo límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas extranjeras que vos señalaste, en un primer momento cuando viene la reforma a partir del año 78 en adelante, los chinos abren una serie de ciudades, de zonas económicas especiales en el litoral, les permiten establecerse allí con bajos impuestos, en esa época la mano de obra china era bastante más barata, hoy no lo es tanto, por suerte para los trabajadores chinos, pero esas empresas extranjeras que fabricaban allí, tenían vedado el acceso al mercado interno chino. O sea, yo te abro, vos venís a China, instaláte y fabricá, pero lo que vos fabricás lo exportás, al mercado chino no entras, el mercado chino es nuestro. Después sé que con algunas, en algunos rubros en particular, que ellos necesitaban, te hablo de 20 años atrás, necesitaban copiar y crear tecnología, les abrieron parcialmente el mercado interno chino, a condición de que esas empresas les transfirían la tecnología. Y una vez que les transfirieron la tecnología, los chinos copiaron y crearon y superaron largamente las patentes originales de esas empresas. Así que, bueno, sí, en ese sentido la relación del Estado, tan mala palabra en estos días en la Argentina, en cambio, en manos de un partido y de un gobierno que representa a los trabajadores, que defiende el socialismo, es una herramienta muy necesaria, ¿no? En la educación, no solamente en la economía que estamos hablando, sino también, por supuesto, en la educación, en la salud, en todos los órdenes de la vida de esa sociedad. Nosotros tenemos como folclore que, yo digo que empezaron casi juntos Mao y Perón con los planes quinquenales, y a dónde llegó China que pudo consolidar su proceso, y a dónde lo frenaron en Argentina sacándolo a Perón del juego, ¿no? Perón decía que, porque salió primero el plan que queda nuestro, y después Mao hablaba muy bien de Perón, y de gobierno de Perón, y Perón decía, hay un chinito que me copió. Pero bueno, son caramelos. Sí, si lo copió, después lo desarrolló y lo superó. Totalmente, sí, claro. De contradicción con ustedes. Pero en general, en general... Pudieron consolidar su proceso, claro. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí hay un partido comunista que se fundó en el julio del año 21. Y todavía sí. Sí, el partido comunista se fundó con 13 delegados al Congreso. En realidad, la foto incorpora a dos más, porque eran bolcheviques soviéticos, que vinieron a dar una mano de la tercera internacional comunista. Pero los chinos, chinos eran 13, y representantes de 56 comunistas en toda China, que tenía 400 millones de habitantes. Por supuesto, 80% analfabetos. La China de hoy es otra. El partido sigue siendo el partido dirigente, pero esta vez con 90 y pico de millones de afiliados. Sí, impresionante. Están agrupados porque no son afiliados que están... Bueno, yo voy cuando quiero, yo soy un libre pensador, un libre... Un francotirador, cuando voy quiero, cuando no voy... No, 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 no. Están agrupados 5 millones de células. Esas células se tienen que reunir, fijar los planes de trabajo, controlar, hacer crítica, aprender y demás. Un laburo. Y le digo, en un momento dado, le digo, ¿y en qué medida uno puede sumarse al partido y cuándo pierde la membresía? Me dijeron, bueno, para ser miembro del partido, obviamente tenés que demostrar vocación de trabajo, de estudio, vocación social, de ayudar a los demás, de servir al pueblo, como él se llamaba, bla, 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 bla. Y entonces, de acuerdo a eso, te presentan, te ponen como aspirante, aprueba un tiempo, y después finalmente podés ser miembro del partido. ¿Y cuándo perdés tu condición? Bueno, cuando te desvías, cuando incluís en hechos de corrupción, cuando renegas de los principios, o cuando dejas de pagar la cuota de afiliado voluntaria durante 5 meses. El que no paga la cuota de afiliado de 5 meses, es dado de baja de la condición del partido. Muchas gracias a eso, ¿no? Porque uno no puede menos que siempre cotejar, digamos, con los compromisos de la militancia, que por suerte nosotros, como tenemos ese estilo de un partido militante, cumplimos bastante en ese sentido. Para los 90 millones nos faltan, ¿cuántos millones? Pero, digamos, el modelo es un modelo que miramos con simpatía y con adhesión de hace mucho tiempo. Yo justamente en una de las ponencias que tuvimos ahí en el Foro del Socialismo Mundial rendió homenaje y mencioné a los camaradas nuestros, Elías Semán, Roberto Cristina, Rubén Criscauqui, Jorge Montero y tantos otros, fundadores de nuestro partido, que en aquel tiempo se llamaba Van Gorda Comunista, a partir del año 83 se llama todavía Partido de la Liberación, y ellos fueron los primeros que habían ido a China, nos educaron en el sentido de, sin ser consulado político de nadie, pero aprender y conocer. Aprendiendo el modelo. Y claro, exactamente. Que funcionaba. Así que son muchos años de amistad y espero que, creo que van a seguir siendo muchos años más, porque tuvimos, como hemos comentado en algunas notas, tuvimos, a nosotros lo que nos invitó fue la Academia de Ciencias Sociales de China. Que ahí también, venés, sentís sana envidia, porque la Academia de Ciencias Sociales, no te hablo de ciencia y tecnología y otra cosa más importante, irredituable desde el punto de vista económico, la Academia de Ciencias Sociales de China tiene 40 academias que dependen de ella, de literatura, de marxismo-leninismo, de ciencias sociales, etcétera, 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 ¿no? Así que, bueno, esa es la entidad que nos invitó y estuvimos ahí en un foro discutiendo los temas de política internacional y, a su vez, en este mundo desigual, de guerras, de opresión, del imperialismo, en ese marco, qué cosas positivas tiene para mostrar y para ofrecer y para plantear a la humanidad el modelo chino. Así que estuvimos ahí dos días o tres en Pekín, en ese foro. Interesante, muy interesante. Otros foros en otras ciudades del interior. Y se combinó eso con algunas visitas justamente al museo, como se llame, de Confucio, porque quiero aclarar que el chino, evidentemente, es un comunista, dirige el país, un partido comunista, pero a su vez yo soy muy orgulloso de su cultura de 5.000 años. Seguro. Y, en ese sentido... Eso le da también coherencia, ¿no? Le da unidad. Exactamente. Entonces, así como nos llevaron para mostrar el museo del Partido Comunista, varias horas similar de visita, queremos que conozcan lo de Confucio. En esta zona de Shandong nació Confucio, estas son sus obras, sus valores, que la fraternidad, que la armonía, que el cuidado de la naturaleza, que la igualdad del ser humano. Bueno, en fin, me gusta eso porque tiene que ver con ser maoísta también, en el sentido que siempre Mao, a diferencia quizás de otros partidos y otras experiencias socialistas del mundo, siempre insistió en el tema de aplicar el marxismo a la realidad concreta de China y recuperar de la historia de China, de 5.000 años, todo lo positivo que tiene eso, ¿no? Seguro. Parece que eso también es muy interesante. Y nosotros cambiamos de nombre a partir de la liberación, a partir del año 83, básicamente al calor de la guerra de Malvinas, que nos hizo revalorizar mucho más todo lo nacional. Claro. Y por eso, si hoy me preguntáis, ¿y ustedes cómo se definen? Nosotros nos definimos como marxistas-leninistas sanmartinianos. En esto no nos copiamos de Mao ni del Partido Comunista de China, pero sí coincidimos. Ellos recuperan el arte de la guerra, recuperan los dichos de la vieja filosofía china, sus proverbios que condensan mucha sabiduría. Bueno, nosotros estamos haciendo hace ya muchos años un esfuerzo por ligar el marxismo y el socialismo con las cosas concretas de la Argentina, y básicamente de nuestro gran héroe, que no es justamente el asesino Julio Argentino Roca, como nos reivindicó Milley en su discurso, sino para nosotros es el general San Martín. Una cosa que me resultó divertida fue una observación tuya, de un hecho que acá sucede en todos los pueblos en general, pero no en las grandes ciudades, que es que la gente en las grandes ciudades de China anda en moto, deja la moto en la vereda y se va y nadie se la toca. Exactamente, la moto y las bicis. Yo, bueno, tuve tres días en Beijing, después fuimos al interior, a estas tres ciudades, Jinan, Suchou y Chifu, que es la aldea natal de Confucio. Bueno, uno va, además de preguntar, va mirando, va sacando fotos, mirando, tomando nota y qué sé yo. Bueno, y una de las cosas que me llamó la atención en comparación con mi último viaje del año 90, fue justamente que en el año 90 el tránsito en Pekín, por ejemplo, eran miles y miles y miles de bici, y hoy en cambio son miles y miles y miles de motos, bicis en menor cantidad, y miles y miles de autos, en su mayoría autos nuevos. Y eso que vos decís, que la gente deja la bici y la moto en la vereda, junto con el casco, y junto con, ahora como hace frío, allá estaban haciendo 4 o 5 grados bajo cero, inclusive en Ebon, Beijing, el día antes que nosotros llegáramos, también en lo que va en el moto usan una especie de guantes con un cobertor así, con un acolchado, y todo eso lo dejan en la calle, sin ninguna cadena y sin ningún candado, ¿no? Y vos sabés que cuando comenté esto en una reunión de la Comisión de Solidaridad con Palestina, de acá de Córdoba, que me pidieron alguna impresión, entonces les conté, y les conté esto, y entonces otro compañero me dice, ¡qué magnífico! Dice, vos sabés que yo fui hace 4 meses a Estados Unidos a visitar a mi hijo, que estudia música allí, y me dijo, mi hijo, ché, ven y vamos a un festival que yo toco, un recital, y después alquilamos unas motos y nos damos una vuelta por ahí. Era, creo que en la zona de Chicago, me parece que me dijo. Vos sabés que fuimos a dar la vuelta en las motos, entramos en la heladería, tomamos el helado, y cuando salimos nos habían robado una de las bicis. Y eso que estaba con cadena y todo lo demás, la robaron. Bueno, o sea, eso realce más. Estados Unidos está en un estado deplorable, social. Claro. Bueno, y por supuesto me acotó ese muchacho lo otro que no vimos en China, y es, dirá, la gente que vive en situación de calle, y en particular drogadictos que viven en situación de calle, no podés caminar por las calles de esa ciudad que me dijo él. Sí, sí, como hombres. Que creo que era en Chicago, pero no quiero decir, pero seguramente en un montón de otras ciudades más. No, pero además la cantidad de gente que vive en carpa en la vereda en California, por ejemplo, kilómetros y kilómetros de personas que con la crisis del 2008 perdieron su trabajo, no pudieron pagar la cuota de su casa. O a los tres meses que no pagaron, te dejan, viene la policía y te saca los muebles a la calle. Y viviendo en carpa, en la vereda, no hay como meterse en Google, poner homeless o sin casa a California, y ves una cantidad de gente viviendo en la calle impresionante. No vi a vidrios, no vi a un chico pidiendo, no vi a nadie viviendo en las estaciones de trenes, o en las estaciones de colectivo, nada, nada. O sea, que esto que han sacado de la pobreza, al total, de la pobreza extrema, 740 millones en los últimos 30 años, que han logrado ese objetivo, es un hecho real, no solamente por estadística, sino porque no ves en la calle, al contrario, ves en la calle gente normalmente bien vestida, que vea su vicio, que tiene su moto, todo moto eléctrica, en ese sentido otro aspecto muy interesante para destacar de China, porque ha sido tan bardeada y tan vilipendiada respecto que era el principal contaminador, el efecto invernadero y demás. Eso puede haber sido hasta cierto punto hace 20 años o más atrás. ¿Por qué? Porque a diferencia de las potencias imperialistas, un país socialista atrasado y pobre, como era China, con tanta pobreza, tenía que dar empleo y trabajo y andar la fábrica a carbón o a lo que sea, como diera lugar, con tal de sacar la producción, darle de comer a su gente y ahorrarse algunos dólares para invertir en el Estado. Pero hace ya muchos años que China tomó conciencia y precisamente por el aire insano de Beijing, que me tocó verlo en el año 90, y hoy es absolutamente otra cosa. El 70% de la producción de autos eléctricos está en China. Todas las motos que circulan en la ciudad de Beijing y las cuatro ciudades en las que vivimos, eléctricas. La cantidad de árboles y de vegetación que plantan, pero por absolutamente todas las partes, debajo del tren, encostado del tren, al lado de la autopista, en la plaza, en el parque, infernal. La calidad del aire. Y esta cosa está relacionada con el tema de la pobreza que les comentaba recién. ¿Por qué? ¿Cómo sacaron 740 millones de pobres, los últimos 90 millones que sacaron de los últimos años? Y eso está documentado en la prensa china. O sea, sacaban la gente de la pobreza y le decían, flaco, vos vas a laburar parquizando este bosque, vos vas a laburar limpiando este río. Entonces le dieron, mataron dos pájaros a un tiro. Sacaron la gente de la pobreza y esa mano de obra la afectaron a sanear el medio ambiente. Bueno, ese fue el modelo de Alberto Rodríguez en San Luis. Cuando dejó la desocupación más baja de todo el planeta, prácticamente. Pero eso generó en la Argentina una reacción muy graciosa. Que fue que la clase media se quedó sin sirvienta, entre comillas, y sin el mozo que le cortaba el pato a la quinta. Y fue tal la reacción de la clase media en contra de esa política de plena ocupación que estaba dirigida exactamente como la acabas de mostrar vos, que hicieron manifestaciones contra el gobernador y terminaron haciendo una cruz de 20 metros de alto en la plaza frente a la casa de gobierno de San Luis y llamaron a Alberto Rodríguez a anticristo. Porque lo dejaron sin el peón que cortaba el pasto y sin la chica que ayudaba en la casa. Te agradecemos muchísimo esta nota. Vamos a hablar más seguido, compañero. Yo te leo siempre, te sigo y siempre me interesa tu punto de vista. Bueno, muy agradecido, cariño a todos, un abrazo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias.